Hola a nuestra Madre de la Virgen María A ver quien vive Cristo A su nombre Gloria A su pueblo Ven Victoria Bendiciones a las hermanas Grupo de Intercesión Vamos entonces cantando este canto Siempre con Obreros De Cristo Ánimo ¿Quién vive? ¿Quién vive? Así es Y le cantamos a nuestra Madre de la Virgen María Bendiciones Yo tengo una Madrecita Tengo una Madrecita Tengo una Madrecita que me cuida y que me ama Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es Tengo una Madrecita Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía, ella es María Yo tengo una madrecita, tengo una madrecita Tengo una madrecita que me cuida la cama Cuando estoy solito, cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María Claro que sí Seguimos en la C Mandándole a nuestra madre, la Virgen María Yo tengo una madrecita Tengo una madrecita, tengo una madrecita Que me cuida y que me ama Cuando estoy solito, ella es mi compañía Tengo una madrecita, tengo una madrecita Tengo una madrecita que me cuida y que me ama Cuando estoy solito, cuando estoy solito Y cuando estoy solito ella es mi compañía Ella es María, ella es María, ella es María Ella es María, ella es María, ella es María Ella es María, ella es María Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Tengo una madrecita que me cuide Cuando estoy solito, cuando estoy solito Y cuando estoy solito ella es mi compañía Ella es María, ella es María, ella es María Ella es María, ella es María Ella es María, ella es María Ella es María ¿Y quién vive? Ella es María Bueno, sí, claro que sí ¿Quién vive? Bueno, pues estamos alegres esta tarde